Música Cocinamos a fuego lento como hacer salsa de tomate casero. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver este vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Música Lo primero que tenemos que hacer es poner en una olla agua a hervir y en un bol hielo con agua. Cuando hay que pelar muchos tomates esta es la mejor forma para que se pelen fácil y rápido. Ahora lo que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros tomates y en la parte de atrás como estáis viendo hacerle una rajita en cruz. Esto lo vamos a hacer en todos nuestros tomates. Música Una vez que el agua esté hirviendo a borbotones añadimos nuestros tomates y luego esperamos 7 u 8 segundos. Repito, 7 u 8 segundos. Música Cuando haya pasado este tiempo lo ponemos en el bol donde tenemos el agua con el hielo y este contraste de caliente y frío es lo que hace que nuestros tomates se pelen súper fácil y súper rápido. Ahora lo vais a ver. Vamos a dejarlo unos segundos también en el agua para que haga ese contraste por supuesto y se enfríen los tomates. Mirar con qué facilidad se pela. Es que casi no te hace falta ni el cuchillo. Es una maravilla. Pues esto es lo que tenemos que hacer con todos nuestros tomates. Música Una vez que tengamos los tomates todos pelados en un bol bastante grande vamos a ponerlos troceados porque ahora lo vamos a batir y siempre es mucho más fácil que esté troceado. Música Con una batidora trituramos los tomates, todos los tomates y no hace falta que quede una textura muy fina. ¿Vale? Música Mirar, esto ya se va acabando. Como veis no tiene nada de complicación y así debería de quedar. Música Ahora toca pelar nuestras verduras. La cebolla la pelamos y le quitamos la primera capa. Música Pelamos los ajos. Música Y pelamos los pimientos. Le quitamos la parte de arriba y le quitamos la semilla que tiene dentro. Por supuesto creo que no hace falta deciros que después de pelarlo hay que lavar muy bien todas nuestras verduras. Las zanahorias yo lo que aconsejo es que le quitéis las puntitas con el cuchillo como habéis visto y ahora con un pelador de patatas peléis las zanahorias. Es como mejor se pela. Música Ahora vamos a trocear todas las verduras. Hay que trocearlas en trocitos pequeños. Porque yo por ejemplo voy a dejar mi salsa de tomate tal cual, no la voy a triturar. Si queréis que la salsa quede más fina, por supuesto, la trituráis y la ponéis a la textura que vosotros queráis. Música Con los pimientos igual. Lo troceáis en trocitos pequeños. Música Esto de la salsa de tomate es un mundo. Cada uno lo hace de una manera diferente. Bueno, pues hacerla como normalmente suelas hacerla. Música Mirad, esta es la mejor forma para mí de picar la zanahoria. Podéis hacerlo con el cuchillo. Pero si tenéis esta picadora o procesadora de alimentos, es muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Música Picamos los ajitos bien picaditos. Música Estaréis de acuerdo conmigo que no hay nada mejor que tener en la cocina siempre una buena salsa de tomate. Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva. Bastantito porque este aceite va también a la olla de cocción lenta. Música Le añadimos la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria. Todas las verduras que ya las hemos pelado, las hemos lavado y las hemos picado. Música Mezclamos bien todas las verduras y vamos a dejar que se haga un poquito. Música Lo único que queremos es que coja color. Porque terminarse de hacer, se hará en nuestra olla de cocción lenta. Música Una vez que la tengamos lista, la añadimos dentro de la olla. Música Añadimos el tomate triturado. Música Le ponemos un poquito de sal, pero luego cuando esté terminada, por supuesto, habrá que probar a ver qué tal de sal. Yo no le pongo ni azúcar, ni bicarbonato. Si queréis vosotros ponerle azúcar o bicarbonato para la acidez, se lo podéis poner. Y esto depende también del tomate como sea de ácido. Por supuesto hay que mezclarlo muy bien. Música Ya lo único que queda es tapar con el paño de cocina. Tapamos con nuestra tapadera, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el maravilloso resultado de nuestra salsa de tomate. Ya sabéis, ahora probar de sal. Si veis que le hace falta algo de azúcar, pues le añadís. Pero yo no le suelo añadir, os lo digo. Música Música Aquí tenéis, ya la salsa de tomate terminada. Os comento, a mí me gusta de esta textura. Si os gusta que la salsa sea más fina, lo único que tenéis que hacer es darle un toque de batidora. Otra cosa, hay quien le echa hierbas aromáticas. Esto ya al gusto de cada uno, ya os digo. Pero mirad que rico, como se suele decir, para coger pan y mojar. Mmmmm Música Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta fantástica salsa de tomate. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información. Música